Si aquí hubo su patata, pues, mi patata no estaba de tanto tiempo en todos lados. Entonces, mi compañero de niños, ¿no? Entonces, mi papá tiene limitaciones para caminar. Pero Jaime Luis, tú no ha estado, tiene limitaciones para caminar. ¿Qué será? ¿Qué será? Claro, sí, se mantiene aquí, ¿no? Claro.